Mundo amigos, yo quiero ir Y para que Wow, 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 wow Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video A esta nueva emisión de su canal favorito SeaRexion Esta vez hermanitos, esta vez parceritos, esta vez carnalitos Andamos como siempre con las mejores de las actitudes Renovado amigos, re-low, re-low, re-low Como dijeron por ahí Actúas en forma extraña últimamente Pero pues bueno, andamos con todos amigos Esta vez vamos a reaccionar a un video nuevo Por supuesto aquí en el canal A un videoblogger nuevo Que pues es mexicano Y pues sin duda Yo ya estoy suscrito a él Se llama Alan por el mundo Tiene una serie de videos increíbles Allá en Colombia amigos Que pues de sus videos podemos sacar ideas Podemos sacar algunas cosas Para que nosotros hagamos allá Ya saben que tenemos un viaje pensado para allá Amigos, no crean que es puro choro No, ni merga Ya vamos, ya estamos pensando Porque voy con una prima mía Diablo señorita Y por supuesto vamos a quedarnos en varias ciudades En varias regiones de acá del país Y pues por supuesto Tenemos pensado hacer alguna de las rutas O alguno de los planes que pues veamos aquí en las video reacciones O que yo vea en las video reacciones De ahí vamos a ir sacando lo que son los planes Por supuesto necesito hacerlo de la mejor manera Ya saben contemplando que no somos unas personas millonarias Y pues ya saben amigos Que todas estas video reacciones las traigo O las hago amigos Para que yo conozca un poco más De lo que es el hermano país de Colombia Y por supuesto me enamore más cada día De lo que es su país Y sin más amigos Vamos a reaccionar al video Visitando la Catedral de Sal Este es un video que me llamó mucho la atención Porque yo no sabía que había una Catedral de Sal Amigos en Colombia Y pues nunca dejan de sorprenderme Y pues vamos a verlo Me llamó mucho la atención Espero que les guste el video Y si te gusta Me puedes apoyar con una manito arriba Suscribiéndote al canal Que nada te cuesta amigos Recomendiendo los videos Que pues tampoco nada te cuesta Y sin más Vamos a reaccionar Y en las suscripciones Para dar todo el crédito a las personas Que son cargadas De realizar este contenido Y pues por supuesto Para que vayan a su canal Y le tengan apoyo suficiente A la Catedral de Sal Día 11 Muy buenos días viajeros El día de hoy Los voy a llevar a unos lugares cercanos A Bogotá Y que se va a venir Para hacer una excursión de un día Empezamos Genial Me parece excelente Porque yo voy a estar llegando A lo que es el aeropuerto de Sal Aquí en Zipaquirá Esta pequeña población Muy pintoresca Que da más o menos A menos de 50 kilómetros De Bogotá Tiene una plaza muy bonita Unas casas muy tradicionales Una iglesia que también está muy chula Pero lo especial Es que aquí Se encuentra una de las atracciones Más visitadas De todo el país Guau, guau, guau Cuidado, eh Cuidado que ya nos está metiendo En una vibra En un estricismo En una vibra Súper, súper técnica Más que estamos acá En la fecha Recomendada Este noviembre Amigos Catedral de Sal Sean bienvenidos a la catedral de Sal La primera maravilla turística de Colombia O así fue considerada por el periódico más importante Que hizo una votación Esta es en realidad La segunda La primera Tuvo que cerrarse por problemas estructurales Porque tuvo filtraciones de sal Y esta la abrieron En los años 90 Guau Guau, guau, amigos Esto Estoy Estoy boquiabierto, amigos Estoy Amigos Esto es una locura, amigos Una catedral Subterránea Se podría decir Una mina Que Que poca madre Tengo que ir Es un recorrido muy interesante Unos dos kilómetros Era una antigua mina de sal Que esta parte ya no es explotada Para la minería Pero Esta zona Que tiene muchísima sal Aún sigue explotándose la sal Y esta parte está destinada al turismo Vamos a recorrerla A conocer sus secretos Él es Edwin Mi día el día de hoy Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Edwin Lo pueden culpar de todos los datos que me dé Pero Es muy bueno Me está dando cosas muy interesantes Siempre Siempre hay que ir con guías, amigos Miren Todo está tallado en sal Todo esto es sal Parece mármol Pero son enormes bloques de sal Que fueron tallados Como, miren Ahí está todo La minería es un trabajo extremadamente peligroso Es por eso que La gran mayoría de los mineros Son muy, muy creyentes Y empezaron a construir Pequeñas capillas y altares Al final de los túneles Que ellos excavaban Ese fue el nacimiento De la primera catedral de sal Aquí en Colombia A la gente le empezó a dar interés Por conocer ese lugar Y entonces fue que se volvió turístico Pero para muchísimas personas Esto sigue teniendo Un valor religioso Muy importante ¡Wow, amigos! Esta es la nave central Esa, 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 esa Esa parte, amigos Deja 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 enloquecido Esa parte Esa parte Deja enloquecido No es una cueva O sea, eso está tallado en sal Ah, ok, ok La cruz del altar principal Está tallada e iluminada Ya entendí, ya entendí Pero más loco, amigos Entonces esto fue una locura Por dentro Y es un efecto óptico Muy interesante En los días más importantes Para el catolicismo Hay misa en este lugar Vamos a, vamos a recorrer Wow, wow, amigo Estoy sin, sin palabras Necesito saber cómo llegar A Tipaquirá Tipaquirá La nave principal Está construida Sobre esta galería O socavón De explotación Que se usaba obviamente En la minería Y como estas Hay muchas Durante toda la mina Solo que aquí Se decidió hacer La nave principal Todas tienen básicamente El mismo tamaño 120 metros de largo 18 de alto Y 10 de ancho Eso está útil Gracias, Edwin Me está salvando la vida Increíble Increíble Bueno, estas lámparas De sal que tenemos acá Es una de las nuevas De los nuevos elementos Decorativos de la catedral Lo interesante Es que cada lámpara Tiene un peso De 250 kilogramos Pero esos 250 kilogramos 215 es sal Es una técnica Que han desarrollado Artistas Zipaquireños Se llama sal aglomerado ¿Cierto? Y digamos que ellos A partir de una mezcla De sal y resina Le van dando la forma En este caso La forma Es muy particular El portalámparas El de color lila Que ustedes ven arriba Tiene la forma De una flor Y es la flor del árbol Siete cueros Que es el árbol Municipal Son los candiles De la catedral de sal Y son cuatro Están acá En la catedral Desde hace seis meses Entonces Este es uno De los nuevos elementos Decorativos De ese árbol Les he contado Que esta zona Habitaba principalmente Por un grupo indígena Llamado los muiscas Bueno para los muiscas La sal era importantísima Y de hecho Antiguamente Tenía muchísimo más valor Que el oro Porque con la sal Era que se conservaban Los alimentos Claro De hecho Se convirtió En la primera moneda De ahí viene La palabra Salario La nave principal Más impresionante Y en la catedral Pero es esta capilla La parte más importante Desde el punto de vista Religioso Ahí se encuentra La virgen del rosario De Guasal Que es la virgen A la cual Se encomiendan Los mineros Por lo tanto Es la parte Más importante La más especial Obviamente Desde el punto De vista religioso La verdad Este lugar Es increíble En promedio Lo visitan 600 mil personas Al año De las cuales El 40% Son extranjeros Yo el problema De venir Es que está más relajada La visita Y así pueden Andar a sus anchas Para llegar aquí Pueden llegar en autobús Desde Bogotá Pero también Hay muchísimas agencias Que les ofrecen Tours A la catedral De la sal Combinada con Otros lugares cercanos Los amigos Yo quiero ir Y para Guau 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 Calma 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 Amigo Esto es una locura una cosa súper interesante es que este lugar pareciera como un ser vivo aunque ustedes no lo crean, la roca digamos que se hincha, crece es decir, si abandonáramos este lugar acabaría cerrándose por lo tanto hay que estar monitoreando constantemente la roca porque los túneles pueden llegar a cerrarse y hay que hacer trabajos de mantenimiento o sea, excavarlo de nuevo para dejarlo en la misma ala o sea que esta es como una catedral viva que va creciendo pasando ya a lo que es la catedral entramos a la zona comercial aquí hay distintos atractivos, hay una proyección que cuenta la historia del lugar y de los muescas que se acuestan, lo pueden ver, ahí tienen una película en tercera dimensión donde también les van a contar muchísimo de la historia y hay hasta un spa de la sal en donde todos los tratamientos están relacionados a la sal las proyecciones están incluidas en su boleto, pero ya si quieren un tratamiento en el spa o un masajito hay que pagar hemos terminado el recorrido por la catedral de sal la verdad vale mucho la pena a mi me gustó mucho cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale muy especial 5 likes y gracias a Edwin por todos los datos que me dio que yo no les pasé todos porque es demasiada información y pues tienen que venir para descubrir todos sus secretos gracias Edwin Amigos, yo digo que no tienes que ser creyente amigos para que te gusten este tipo de lugares estos lugares son icónicos amigos a mi me encanta ir a los lugares de pueblo mágico, ciudades grandes y siempre siempre visitar alguna de sus capitales porque siempre te dejan algo, siempre algo para hacer fotos a mi me gusta mucho la fotografía y estos lugares amigos son fascinantes para eso acá en la primera maravilla turística de Colombia en la catedral de sal y ahora les tengo una sorpresa la primera atracción turística visitada de Colombia muy místico aquí en Colombia wow, me imagino que está incluido en el mismo tour amigos, dígame, dígame esta es la famosa laguna de Guatavita Guatavita el lugar donde se originó la leyenda del dorado wow, de la ciudad del dorado su nombre correcto es laguna del cacique de Guatavita esta zona, gobernada por los muiscas desde hace 12.000 años es uno de los sitios más misteriosos de Colombia los muiscas fueron un grupo indígena muy espiritual que no dejaron mucho rastro arquitectónico pues para ellos lo material no era realmente importante en esta laguna, desde hace miles de años se realizaba un ritual que despertó la curiosidad y la ambición del mundo el cacique, nombrado a los 8 años de edad se internaba en una caverna por 9 años consecutivos sin poder salir durante el día allí recibía su preparación en la etapa final, 6 doncellas ingresaban a la cueva para intentar seducirlo si lo lograban, el futuro cacique era sacrificado si pasaba la prueba, era momento de tomar el poder durante la madrugada, el cacique con su cuerpo completamente cubierto en polvo de oro ingresaba al centro de la laguna acompañado de algunos soldados y ofrendas de oro hacía peticiones, adoraciones y agradecimientos mientras las piezas de oro eran arrojadas al centro de la laguna para los muiscas, el oro representaba la semilla del sol al final, el cacique se arrojaba al agua representando la fecundación y culminando la ceremonia con la salida del sol esta historia llegó a oídos de los españoles quienes buscaron desesperadamente el dorado aquella ciudad mítica con abundante oro y llegaron a la laguna la búsqueda de oro fue exhaustiva en distintos momentos de la historia diferentes personajes idearon formas de drenar la laguna para extraer las preciosas ofrendas incluso Lázaro Ponte ideó hacer un boquete en uno de sus lados intentando secarla boquete aún visible en 1823 los ingleses lograron drenar la laguna se encontró oro y esmeraldas pero menos de lo que los exploradores esperaban la última pieza se encontró en el año 2006 hoy por hoy está prohibida la exploración de la laguna con esos fines la visita se hace de forma guiada y el guía es un cliente simpático amigos es que estas historias son las que tanto la historia como la laguna están muy interesantes es complicado llegar a este lugar en transporte público así que les conviene un taxi, un carro particular o contratar alguna excursión desde Bogotá pero vale la pena visitarla y conocer a fondo esta leyenda espero que les haya gustado viajeros comenten todo lo que quieran para conocer una de las maravillas naturales de Colombia he llegado a la Macarena se iniciamos nuestro día de aventura y ahora si vamos a conocer Caño Cristales ahora estamos genial amigo, genial, genial este Colombia es muy grande amigo es para recorrerlo amigo y estoy seguro que no me va a dar tiempo en este viaje pero haré lo posible tengo pensado ir a un lugar amigo y pues sin duda amigos me pareció un video fabuloso amigos me gustó, me gustó en todo momento Alan por el mundo nos explicó de una manera muy buena muy particular todo lo que tiene que ver con este lugar amigos me encantó necesito visitarlo necesito más Zipakiré Zipakirá Zipakirá creo que se llama déjenmelo aquí abajito desde lugares donde pueda yo visitar de este tipo amigos y si te gustó la reacción de Alan por el mundo déjenme un like amigos déjenme un agradecimiento a estos videos que te la pasas chido conmigo y pues reaccionar y verlos por primera vez pues junto conmigo te parece atractivo amigos y pues ya saben poco a poco vamos creando una comunidad de amigos aquí en el canal y pues dale un like una manito arriba al video amigos y vamos a seguir reaccionando a más videos de Alan por el mundo y pues sin más amigos eso fue todo y nos vemos en la próxima en su canal favorito y conmigo cia la 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 y Gracias por ver el video.